¡Corre! 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 Dime ¡Habla! Una pelas pasamos mi gente se equivocaron con nuestro nombre tuvimos que esperar como 45 minutos para que lo cambien nos mandaron para el game más lejos corrimos un maratón y estamos aquí ya sudados pero comenzamos la victoria lo que nos espera Denia lo que nos espera es una manzana quédense ahí sigan viendo jajaja le tenia un sudadero increíble sudadero eso suena como un taco los tacos de sudadero no pero llegamos a tiempo una corredera increíble pero llegamos a tiempo estamos aquí ahora en Detroit en Detroit tenemos un tiempecito vamos a desayunar un cafecito bueno eso ya saben sigue la aventura y no la bachata y no el grupo no hay un ciempecito tan chulo mad cute yo escucha como improviso que no me llamen que no me den un aviso con el jugo tenemos el jugo a la cuarta se acabo el beat me aguanta me aguanta ya matare me aguanta me aguanta me aguanta me aguanta eso no me da gana eso me quito la gana eso me quito la gana me quiero improvisar me quiero ir a mi cama me quiero yo acostar me quiero bañar tranquilo mira como yo te lo digo estamos en el aeropuerto mira cielo abierto que vamos pa' México para Monterrey salgo para todo mi pana y para todo mi güey jajajaja ya palo dime Monterrey Monterrey City City no la de Apo la hora local la hora local es aproximadamente las 12.04 del mediodía saludo 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 como como saltillo coahuila saludo saludo ah y ah cosas que hablar porque uno ah la luz ahí a veces se va a dormir después de 7 horas de viaje, después de un huevo en carro y 5 en un avión, ella le va a dar sus merecidos, se le va a dar burro, abre ahí, abre ahí, para que aprendan, oh pero mira Durango, ey, mira Starbucks loco, necesito un café, Starbucks, ey, mira que chido, mira las montañas, se moverán, 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 aquí no, aquí no te pases, wow, diga maestro, buenos días, buenos días, activo, después de 7 horas con 45 minutos de viaje en carro, pudimos descansar, ahora vamos a una rueda de prensa, grávate un poquito ahí, saludos, rueda de prensa, mi gente, vamos a mover el evento, aunque ya está movido, pero, sí, vamos, ya está movidísimo, vamos a ver, ya está movidísimo, vamos a ver, mucho de acá al norte de los polis, influencia, ese estilo, y pues el reggaetón ese ya en todos lados, está sonando reggaetón ya, mucho, sí, ok, sí, porque ahora me da la música urbana, en el mundo, Bad Bunny, el cantante número uno, sí, para la mala suerte, es número uno, pero, y por ejemplo, ahorita, se normaliza, cualquier letra, ajá, sí, sí, una letra que te hable, ya, sí, sí, no, 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 la letra está en otro nivel, ya están diciendo de todo, y mientras más, 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 más vulgar, más la gente lo consume, eso es lo triste del caso, también, como que antes, a mí me tocó, pues, no, hombre, qué esperanzas son, lo que era urbano, lo que era urbano para el mundo, no se escuchaba, porque era muy, como te dice, era muy fuerte, para la radio en sí, entonces, nosotros, como éramos consumidores en esos tiempos, escuchábamos en los cassettes, y teníamos, eso era underground, que quiere decir que no estaba al público, mira qué bonito traigo, look, wow, qué chévere, él se ve como que es un presentador, él se ve, él se ve a alguien como que es una parámbara, oh, ahí está, vamos, 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 Dime Carlos, ¿qué dices? Excelente Excelente Aquí estamos en El Mirador, en Durango, en Nuestra Señora de los Remedios, la segunda iglesia aquí en Durango Durango, una vista espectacular, podemos ver Durango entero, lindísimo, un sol espectacular para los que quieren solearse Lo invitamos, no se queden en su casa, salgan para acá Sigan viendo, está muy bueno Sigamos la travesía Estamos caminando aquí en el barrio Los Calvarios Los Calvarios Todo bonito, una ciudad tranquila Limpia, miren, pueden ver que es limpia Aprendan ustedes que están bien en sus ciudades ¿Cómo viene Durango? Es un aeroclipsis, pero es genial ¿Cómo se llama el taparroquio? San Agustín refresh, super, 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 super! No, niña, niña, niñayo, niña, 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 niña Y así es como vamos a continuar aquí en La Hora Feliz con una canción de amor, una, dos, tres, cuatro, no sé cuántas vayamos a poner, canción de amor, porque estoy engalanada el día de hoy aquí en cabina, tengo el gusto de presentar a dos chicos que vienen, híjole, ahora sí me acaban de decir, te vas a internacionalizar, Ivonne, y sí es cierto, porque viene desde Nueva York a presentarse aquí en Durango nuestros amigos de Río Squad. Los saludo con muchísimo gusto, bienvenidos Carlos y Denny, ¿cómo están? Súper contentos, en verdad que sí, estamos súper alegres de estar aquí en Durango, una tierra muy bella, ya lo hemos estado visitando, y nos encanta, en verdad que sí. ¿Verdad que sí? Ajá, dinos Carlos. No, 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 sí, muy contentos, en verdad, se transmite una paz, acabamos de salir de Santísimo ahora, y estábamos hablando que, wow, en verdad, por todos los lados que hemos recorrido, en el poquito tiempo que tenemos hemos sentido esa gran paz. Son músicos, muchachos, y que traen esta onda urbana, pero más encaminada a esos mensajes de paz y de amor a Dios, estarán de acuerdo conmigo de que la música muchas veces influye, sobre todo a los adolescentes. No a veces, siempre, 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 nosotros somos un gran testimonio de eso, honestamente, estamos en los caminos de Dios por la música, porque si no hubiera sido por la música, Dani, no hubiéramos conocido de lo que es el Señor. Así es, y en verdad que la música tiene mucha influencia, hasta la vestimenta. De acuerdo. La vestimenta y después el pensamiento, todo. Oigan, a mí sí me ha pasado, en serio, que... Llamar a través de la palabra, en verdad, el amor a Dios, el conocer más a Dios, hace que salga lo que tú tienes adentro, que tú ni sabes que tienes, pero que el Señor sabe que tú lo tienes, porque sabe que el Señor conoce todo, conoce nuestro corazón, nuestro interior, lo más importante. Me vas a hacer llorar, Dani. Entonces, en verdad, no estaba en mis planes para nada, agarrar un micrófono, rapear, y después rapear de Dios, porque wow, es demasiada cosa. Oye, y hay mucha gente que todavía no entiende. Un dueto urbano que viene desde Nueva York. Cuéntenos un poquito de ustedes, amigos. Bueno, venimos de Nueva York, sí, tenemos ya más de 10 años en Haciendo la Música Urbana para nuestro Señor, y de verdad, ha sido de gran bendición. Y estamos súper contentos de estar aquí en México, y más que todo, en Durango, en este evento, sabemos que ya tiene una trayectoria muy grande. No, 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 no. ¿Cómo dicen los manos para afuera, para afuera? ¿Cómo dicen los manos para afuera, para afuera? Y aquí no hay espacio, a mí no se crea. No hay espacio, no hay espacio para nadie más. Desde que me entró mi hija, ven a la ciudad. ¡Vamos! Un día largo, pero frutífero. Ahora vamos a ver si comemos algo light, algo bueno. Durango, Durango, estamos reales para ti, Durango. Tú eres cansado, tú eres un poco cansado. Tú eres cansado, pero para eso estamos, para la... Llegó el día ya. Último día, último día, el día juvenil de la marea. Estamos preparando para ir bien temprano en la mañana, en la presentación. Sabemos que va a estar muy bueno. Cafécito ahora. Un cafecito en cochinera. Cafécito, cafécito, cafécito. Un cafecito. Un cafecito, cafécito, 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 cafécito. Llegó todo el piso. Llegamos! El hidrá recovering, oye lo que el hizo. En el top mi cadena me levam todo el piso. RRI Itoom VIVA PISCO RRE! ¡Viva! ¡Viva! ¡Visto Rey! ¡Kisto, Bucca Pal negotiations! ¡No te equivoco para mí y yo no estoy en ram! Si tu no te Winston, Tu no tengas Me puse para oír yo siempre en ramagra Si tu no te Esp beso, Tu no tengas ¡No te equivoco para mí y yo no estoy en ram! Si tu nombre te queris da mi Se llama el patecito de la cabeza al hombre De la cabeza al hombre Foc回來 un premato estos tres En recesión de los demonios Y el recesión de los dominios En recesión de los malap 모든ys Como dice el él mismo El pez a mi beso De la cabeza al hombre Poc Acállate el cuatro El túnel 360 Brincando, brincando, brincando No hay espacio, no hay espacio para nadie más Desde que él entró en un día Yo no sé, si es mi frase golea Yo no venceré Con él lo haré Yo no sé, si es mi frase golea 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 No hay espacio a mí no se niña No hay espacio, no hay espacio para nadie más No hay espacio, no hay espacio para nadie más No hay espacio para nadie más ¿Cómo dice? Todo conmigo está triste y solo me salvó Dios Pero él es todo y mi vida completa se transformó Todo conmigo está triste y solo me salvó Dios Pero él entró ¡Police, police! Todos los malos van afuera para afuera Aquí no hay espacio para nadie más Todos los malos van afuera para afuera Todos los malos van afuera para afuera Todos los malos van afuera para afuera Aquí no hay espacio a mí no se niña No hay espacio, no hay espacio para nadie más Desde que me entró mi vida Aquí no hay espacio, no hay espacio para nadie más Desde que me entró mi vida en mi ciudad ¡Police! 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 ya ya llegó la despedida mi gente llegó la despedida sabemos los panes exclusivos de aquí de durangos el horno está activo la gente activa todo activo gracias durango me da que sí una gran bendición gente bella tierra bella así es súper contento en verdad estábamos un poco confundido porque la gente no trató tan tan lindo que estábamos acostumbrado ya nueva york con la gente fría y el clima y todo pero en verdad súper contento toda la gente de mar adentro la organización gracias por tenernos en verdad nos vamos de aquí con un corazón bien lleno y alegre y alegre y con una con una torta también la torta bien llena torta bien buena que nos comimos así que del en like campanita y nos fuimos ya saben ya saben ah ah